On and on baby, on and on baby Jolali-ra-ra-ra, 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 jolali-ra-ra-ra Como todos los años, estamos cumpliendo con una cabla y estamos acompañando a la gente de TICS en todas sus actividades. Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? Una noche tremenda la que vamos a tener hoy. Tenemos un nuevo Rotation de la mano de TICS. Como todas las noches, que bueno, ya comenzamos de principio de noviembre con lo que son los eventos, así que bueno, hoy tenemos un evento corporativo, 150 personas cenando, en este momento ya se está sirviendo lo que es el plato principal. Previo a esto tuvieron lo que es una recepción que es bastante variada y abundante, que se amolda por ahí un poquito más el paladar de la gente. Además que en esta misma noche la empresa tiene un evento en otro salón. Tal cual, esta noche tenemos una cena de egresados de ingeniería, que son ocho facultades, que la tenemos en Espacio Tafí, que es uno de nuestros salones que también manejamos. Le contamos a la gente que la empresa no deja de crecer. Estamos charlando previo a hacer esta nota. Bueno, ¿cómo han crecido los eventos de año a año? Año tras año la verdad que bueno, la gente sigue confiando en nosotros a través del servicio que nosotros le brindamos. La gente se va muy contenta. La publicidad en la calle hoy, el boca en boca para nosotros es bastante importante. Así que bueno, tenemos muy buena repercusión hoy en día. Le contemos un poco a la gente, bueno, ¿cuáles son los servicios que brinda la empresa? Los servicios que hoy ofrece la empresa, nosotros arrancamos siempre primero con lo que era egresados. Hoy nos estamos expandiendo un poquito más en el rubro. No tan solo lo que es primario, secundario, facultades, terciario. Estamos haciendo eventos corporativos como lo tenemos hoy. Estamos expandiendo un poquito más también con lo que son 15 casamientos. Así que bueno, la idea es abarcar un poquito más de lo que es el rubro. Y estamos en Alto Belgrano, que para ustedes ya es como una casa. Es una casa, la verdad. Bueno, dicho sea de paso, quiero agradecer a la familia Brunella por confiar todos los años en nosotros. Y nos invitamos a todos los tucumanos a llegarse a conocer TIX. Los invitamos a TIX Entretenimiento, que está ubicado en Maipú 140, oficina 40, segundo piso, Galería Malka. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, que es tix-entretenimiento. Y aprovecho también para contarles que estamos haciendo un sorteo. Tenemos varios proveedores que nos están acompañando en este sorteo, así que los invitamos a seguir. Un montón de premios, así que a seguir la cuenta de TIX. Muchísimos premios desde spa, peluquería, participan también lo que son heladerías. Es una forma de agradecer a todos los que los eligieron. Tal cual, es una forma por ahí de agasajarlo también a la gente que confiaron en nosotros. Seguimos aquí en Alto Belgrano, acompañando a la gente de TIX. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, como siempre. Como equipo de este salón, así que bueno, como siempre estás presente y en todos los detalles. Cada día es una noche especial, tratamos de hacer que cada evento sea diferente. Contame un poco el servicio del salón para esta noche. Cada evento, cada situación, nosotros tratamos de armar un menú que acompaña al momento. Hoy, una recepción, diferentes islas, algo de bandejeo, comida, siempre abundante. El objetivo es que la gente salga contenta, llena, con cosas ricas. Después pasamos un plato principal, un postre. Siempre acompañados, obviamente, de TIX Entertainment, que nos va llevando la noche. Nos va haciendo mucho más a menos cada momento. Todos los años cambiamos la carta, vamos renovando, vamos incorporando ese toquecito. Ese toquecito que hace comida clásica, tucumana, para que todo el mundo la disfrute. Pero con su vueltita de rosca, ¿viste? O sea que en 2019 vengo a probar todos los nuevos pratos. En serio, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias a vos, siempre un placer tenerlos acá. A ustedes y a todo el mundo que viene a compartir con nosotros. Un placer. Estamos cumpliendo con esta cábala y nos vemos en 2019. Muchísimas gracias, Nico. El placer es nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!